mirar qué guiso tan bueno con tan pocos ingredientes y fácil de hacer de elaborar vamos a ver cómo se hace vamos a empezar pelando las patatas todos los ingredientes los voy a dejar en la cajita de información para que tengáis las cantidades exactas este guiso es un guiso de papa con fideos gruesos pero bueno si le quitamos los fideos pues va a quedar la base del guiso típico de carne o de choquitos podéis incluir lo que queráis o lo que tengáis a vuestra alcance en vuestra casa añadiendoselo a este guiso típico bueno que vamos a hacer hoy así que vamos a terminar de pelar todas las patatas tiramos la piel y vamos a cortarla en trozos más o menos medianitos pequeños no muy grandes y así vamos a hacer con las tres patatas cuando tengamos las patatas bien cortadas pues la vamos a dejar en un recipiente le vamos a la vamos a cubrir con agua y la reservamos hasta que tengamos todos los ingredientes cortados veis yo las estoy pasando en un recipiente y las cubriré de agua para que no se oxiden veis yo las estoy pasando en un recipiente y las cubriré de agua para que no se oxiden ahora vamos a pasar a cortar el pimiento que tenemos aquí igual en trozos pequeñitos irregulares y regulares iy ik ¡Suscríbete al canal! Seguimos cortándolo hasta que más o menos nos quede todo parejito. Una vez tengamos el pimiento cortado, lo echamos a un ladito. No os preocupéis porque esto lo vamos a ir amontonando porque el sofrito se va a hacer todo junto. Y vamos a pelar el ajo y lo picaremos en trocitos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Cortamos nuestros ajos. Lo echamos a un ladito. Y ahora vamos a pasar a retirarle la piel a la cebolla y la vamos a trocear igual en troces irregulares. ¡Gracias! 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 Una vez tengamos la cebolla cortadita, vamos a quitarle el pedúnculo a los tomates. ¿Veis? ¿Veis? Como estáis viendo. Y vamos a pasar a picarlos, a trocearlos. ¡Gracias! 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 Luego, vamos a trocear igual hermosas y las dadas, les vamos a Adrián. todos. ¡Gracias! En una olla con aceite de oliva vamos a echar todo nuestro sofrito que ya hemos previamente pues he hecho la mes en plaz, lo hemos cortado todo. Ahora pues a fuego medio fuerte vamos a ir rehogando todos nuestros ingredientes. Vamos a añadir sal y seguiremos rehogando para que nuestros ingredientes vayan sudando, vayan soltando agua y se vayan cocinando. Vamos a ir moviéndolo para que no se nos pegue. Ahora vamos a añadir las patatas y un poquito de agua y las vamos a dejar que se cuecen. También vamos a añadir una hojita de laurel. Un poquito de comino. Timentón dulce o picante, el que queráis. Y lo vamos a mezclar para que se integren todos los ingredientes y las especias que le hemos añadir. También le vamos a añadir un poquito de manzanilla. Y dejaremos sin remover durante unos minutitos, unos segunditos para que este vino, este alcohol, se evapore. ¡Gracias! 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 Una vez tierna la patata. Una vez tierna la patata. ¿Veis? Aquí os lo estoy enseñando. Vamos a añadir. Vamos a añadirle los fideos gruesos. Aquí lo tenéis. Lo vamos a integrar bien. Vamos a tapar nuestro guisito. Todo para que estos fideos se pongan tiernos. Bueno, una vez que haya pasado este tiempo y lo tengamos ya blandito todo, ya está listo. Así que os voy a dar un par de ideas. Bueno, pues para que sepáis qué hacer con él. Mirad, o si lo vais a consumir en el mismo día lo podéis, pues bueno, consumirlo, lógicamente. Y si no, pues también tenéis la opción de ponerlo en tupper y reservarlo para otro día, llevarlo a trabajo o degustarlo cuando podáis. Así que ya sabéis y no esperéis más hacer esta receta riquísima, que tiene una pinta brutal. Con que nada, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.